con nosotros aquí en Al Ángulo. Buenas noches, profe. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un placer, como siempre, estar en el programa y poder conversar, como dices tú, Franco, de esto que nos apasiona, que es el fútbol, en un momento difícil, duro, pero que tiene que pasar y que tenemos que ver el futuro con optimismo, con fe. Yo siempre me quedo con ese mensaje de optimismo que da Ricardo. Después, inclusive, de situaciones adversas que se nos han presentado y no nos queda más que empujar el carro, tratar de no cometer, inclusive hasta de omisión que hemos cometido posiblemente antes de estos partidos y seguir para adelante, no hay otra. Por supuesto, y sobre todo el agradecimiento por la hora, siempre lo tengo muy en claro que este es un momento en el que se va a dormir o que ya estaría dormido, así que lo apreciamos muchísimo y nos vamos de frente a una pregunta. ¿Qué es mentira? ¿Ojulito se va a acotar a las 10 y a las 10? 9 y media se acuesta. No, 9 y media. Es lo que yo tengo entendido, profe, pero... 9 y media. No, oye, tú le vas a... o sea, no puedes. Se acuesta temprano, pero las 10 ya es muy temprano. 9 y media se acuesta. Ni Aurelia se llama a las 10. No, no, no. Pero puede... el profe lo puede confirmar. Pregúntale bonito. Pedro, tu abuela no, pero yo que puedo hacer tu abuelo, sí. Ya no escucha. Aurelia dijo, su hija, no su abuela. Aurelia se llama su hija. Absordo ya. Bueno, de frente vamos a la pregunta de rigor, la que se cae de madura. Meo podría ahí adornar con la música de polémica porque tengo entendido que hoy se reunió el cuerpo técnico, usted y con el presidente de la federación. Y me gustaría saber, y a los peruanos, que hemos quedado muy indignados de la última situación en este último partido polémico, ¿cuál va a ser la postura que va a tomar la federación con respecto a estas decisiones dudosas, tanto del árbitro Bascuñán como del VAR, con respecto a la Comebol? Mira, hemos tenido la reunión de la mañana con Agustín Lozano. Bueno, está Ocarchidi, hay algunos miembros del directorio, y el cuerpo técnico, más Antonio García y yo, y estuvieron presentes también gente de la CONAR, y para conversar con ellos lo que, cómo ellos habían captado todos estos temas desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, ¿no?, de cómo lo veían ellos. Hemos charlado mucho, no voy a entrar en detalles. Lógicamente, todos estamos muy mortificados. Creo que, como dije al comienzo, este no es el momento en que nosotros nos vamos a disparar a los pies. estamos muy cerca ya de los otros dos partidos que se vienen. Entonces, lo único que le puedo decir es que la federación va seguramente a enviar, a través de los conductos regulares, una protesta formal, con las formas feridas, como debe ser, y dejar muy en claro que, como decían ustedes al comienzo, creo que tú lo decías, Franco, el tema de lo del VAR, que más nos ha confundido, que nos ha aclarado las cosas. Eso es algo que, que creo que a todos los que hemos visto estas imágenes que envió la Comebol, nos dejó sorprendidos, no sorprendidos, sino confundidos. Confundidos, sí. Entonces, sobre todos esos temas hemos charlado, y lógicamente cada uno hace la función que le compete. Nosotros hemos ayudado, en el sentido de, Ricardo opinó, sobre todo Ricardo y yo fuimos los que más opinamos, luego Néstor, Sergio Santín, hemos dado nuestros puntos de vista, y, y, bueno, es feo decir, esto recién comienza y que no vuelva a suceder, porque ya comenzó, ya comenzó la eliminatoria, ya comenzó la clasificatoria, ya comenzaron las clasificatorias, y, y no podemos nosotros quedarnos en esto ahora, simplemente, no, que no se repitan estas situaciones, y que, prever, prever, quizás se nos, se nos pasó la mano en eso, porque, porque, hemos estado más metidos en el tema de la pandemia, quién venía, quién no venía, quién podía viajar, quién no podía viajar, que de Estados Unidos no viene este, porque la FIFA cambió todo de un momento a otro, y, y, y cuando hemos pensado que con los arbitrajes, el VAR, va a ayudar, al final, fue al revés, y nos hemos encontrado con una situación como la que hemos vivido el día de, el día del partido. Por supuesto, Diego. Juan Carlos, te vi en el estadio, pocas veces te, hace tiempo que no te veía tan indignado, es un arbitraje que se parece a lo que pasaba en los 80, en los 90, ya, el arbitraje, no digo que ya no nos preocupaba, pero había dejado de ser un factor, al final de la eliminatoria pasada, nos tocaron buenos árbitros en general, más allá de algún fallo que nos gustara o no nos gustara, en fin, dejó de ser un factor hablar del árbitro, y ahora nos, incluso el arbitraje de Pitán en Paraguay, fue normal, y nos encontramos con esta actuación que tú, tú la describiste de, hasta de tendenciosa, eh, te, te vi sorprendido, o sea, cuéntame un poco lo que, lo que fuiste sintiendo durante el partido, porque fue, fue, en la medida que fue avanzando el partido, se fue haciendo más evidente la malintención de Bajuñán. A ver, lo que pasa, Diego, lo que, lo que me indignó a mí, es, eh, que yo vi dos árbitros en uno, o sea, Bajuñán para Brasil, y Bajuñán para Perú, eso es lo que, lo que vi durante el partido, no, no me quedaba claro, por qué, de repente, le, le pasaba la corriente, cuando tenía que cobrar a Perú, y, 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 y se tomaba un Zanax, cuando tenía que cobrar para, para Brasil, y notabas, ojo, eh, todos hemos visto las jugadas de los penales, unos están de acuerdo, otros no, yo tengo mi punto de vista, que, que, es muy claro, pero, definitivamente, donde también se dieron muchas cosas, y eso es lo que más me invito a mí, son, en los pequeños detalles de los partidos, donde, un poco la gancha, y, 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 mucho, me molestó mucho también el cuarto hombre, porque hay un momento, yo soy muy, muy tranquilo cuando veo los partidos, pero me molestó mucho como el cuarto hombre veo que, que todo el tiempo estaba sobre, sobre, el banco nuestro, y no paró hasta echar un jugador, y echó a un jugador que no habla, el jugador, el más bueno de todos, Carlos Cáceres, y cuando se le preguntó, no, es que estaba fuera de su sitio, entonces, nadie entendía nada, estaba fuera de su sitio, y eso es lo que, que voy a hacer que informe, que estaba fuera de su sitio, todo eso es lo que, lo que modifica uno, ahora podemos decir, que, que el árbitro, es de la misma nacionalidad, que el próximo partido, lo vamos a jugar en Chile, podemos decir muchas cosas, pero, tú dijiste algo hace, un minuto, Diego, que, yo pensé que eso, ya estaba terminado, el tema arbitral, el tema arbitral, para mí, ya, es más, yo ni pregunto, ya, ¿por qué? porque en la anterior eliminatoria, nosotros hicimos una tabla, nosotros enviamos, a, 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 a la confederación, una tabla, a través de, de, de Edwin, del presidente, en ese momento, de, de, de una estadística, de Adry Trost, y, qué era lo mejor, para que, eh, no, eh, estemos con estos arbitrajes polémicos, que siempre se daban en las eliminatorias, y no tuvimos ningún problema, ningún problema, entonces, quedó y se van, y, y ahora, que tienes el VAR, yo dije, se acabaron los, las, las, las polémicas, entonces, por lo que veo, no es así, pues, por lo que veo, no es así, entonces, tenemos que, que, hilar fino, estar mucho, pero mucho más atento, de lo que hemos estado hasta ahora, y, como te digo, siempre, nosotros tenemos que hacer, cada uno de nosotros, nuestro trabajo, y, y enfrentar esta eliminatoria, de la mejor manera. Michael, Juan Carlos, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches. Hola, cuando hablo, Juan Carlos, de que había un sector, ¿no?, del, del, del equipo de trabajo, preocupado en traer a los futbolistas, otro en, en armar la parte táctica, ¿no?, y diferentes funciones, imagino que había, que hay un área encargada, ¿no?, y suelen ser los presidentes, de ver estos temas directamente, por la llegada que tienen a las personas, que toman las decisiones, esto suele ocurrir, en diferentes elecciones de Sudamérica, cuando tú hablas de la omisión, ¿de qué hay? Es que yo ahí, mira, yo en eso, Michael, yo, yo quiero dejar muy en claro que en esto, nosotros, nadie va a evadir responsabilidades acá, y, y, y yo soy el primero en decir que, que cuando, cuando hablo de omisión, que nos hemos quedado, nos hemos quedado todos, punto, esto es un trabajo en equipo, lógicamente, cada uno, tiene que hacer su trabajo, en el área que compete, eso es normal, y eso, se conversará, ya lo hemos conversado, el día de hoy más, todavía, con, con, con mucho más claridad, y, y, y nosotros vamos a estar mucho más pendientes, de estas cosas, es más, dentro de poco vamos a, vamos a tener ya, eh, dentro de unos días, la, los árbitros que nos van a tocar, pero a ti lo que me da pena, realmente, y esa es la palabra que tengo que me dar, lástima, que a estas, en el siglo XXI, a estas alturas de nuestra vida, nosotros estemos, preocupados, por quien nos toca de árbitro, eso, eso ya, ya se acabó, ya, yo pensé que se había acabado, eh, y nos encontramos con, con, con esta actuación de, de Pascuñán, que, que todos hemos visto, una, una actuación que, ha sido mala, pues, no, no, no neguemos, y, y a mí lo que me preocupa mucho es, eh, en el bar, cuando, han enviado las imágenes, han enviado imágenes, pues, que, que son, simplemente, para decir, no pasó absolutamente nada, entonces, eh, no está bien, tampoco eso, tampoco eso está bien. José. Sí, hola, Juan Carlos, buenas noches. Yo, eh, quisiera, llevarte un poco más, a, a, a lo futbolístico, porque, sea algo que quiero, eh, rescatar de, de, de esta, primera fecha doble, es, el, el cambio, en todo sentido, de, de lo que fue el partido, contra Paraguay, en relación a lo que fue, Perú contra Brasil. Tú, que has estado en el día a día, tú, que tienes, eh, esa, esa, esa posibilidad de ver, eh, el, el trabajo de, de los chicos de cerca, ¿cómo es que se logra que un equipo peruano que, que, que no jugó bien contra Paraguay, pede ese cambio, y, y juegue semejante partido contra Brasil? A ver, José, no, no hay que olvidar, eh, todos estamos en las mismas condiciones, lógicamente, pero el equipo nuestro, este equipo, de Perú, es un equipo que se, se apuntaba después de, exactamente, no sé cuánto tiempo, y, 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 y el, jugamos contra Paraguay, este, con, con un par de días de entrenamiento, eh, entonces, se, 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 es un equipo que todavía no estaba, eh, como seguramente lo quería, lo quería Ricardo, como lo queríamos todos nosotros, eh, no es el caso contra Brasil, contra Brasil tuvo más días para prepararlo, y, y, jugadores que, que llegaron de la mejor manera, eh, y, y se dieron cuenta, Ricardo los convenció, que si no se daba un partido como se jugó contra, contra este, este equipo brasileño, era imposible, era imposible que, que, que podamos hacerle de tú a tú a, 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 a Brasil, eh, vimos el partido, todos hemos visto el partido de Bolivia contra, contra Brasil, Bolivia defendió casi 85 minutos en su área, y jugar contra Brasil así es lo peor, es lo peor, y Ricardo por eso es, adelantó líneas, y definitivamente eso, eso dio resultado, y creo que, que hay un, hay algo que, a mí, sobre todo, me reconforta mucho, es, es esa, ese, ese medio campo nuestro, que, que es muy, muy dúctil, eh, muy completo, diría yo, que es entre Tapia, Aquino, y Yoshimar, que nos está dando muy buenos resultados, y que ojalá continuemos así. Pedro. Listo. Juan Carlos, eh, nuevamente, sobre el, sobre el tema del VAR, eh, se supone que el VAR, y esto no es, buscar polémica, sino quiero buscar, mmm, algo de profundidad, ¿no? Eh, se supone que el VAR llegó precedido de muy buena fama, ¿no? Llegó la tecnología, el fútbol, y eso nos va a ayudar, a que se haga más justicia. El VAR, aunque generó polémica, llegó precedido de la tecnología, ¿no? Y del argumento de, bueno, la máquina no falla, y la máquina va a determinar qué cosa es gol, qué cosa es offside, qué cosa es foul, y qué cosa es todo. Eh, eso es mentira. Eso es mentira. Y quiero decir, compartes la opinión, porque a mí me parece, y esto no es alarmismo, sino un poco ver las cosas antes de, a mí me parece que si todo sigue como está, la clasificación a la Copa del Mundo de más de un equipo, va a determinarlo el VAR, y la eliminación de más de un equipo, lo va a determinar el VAR. Ante ese panorama, ¿tú qué cosa piensas? Porque finalmente la máquina está, pero quien expone los videos es un ser humano. Porque tú has dicho, y coincido plenamente, en que en unos casos se vio la toma de frente, de espaldas, al revés, la toma abierta, y en otros casos se vio solamente una toma, como en el caso del penal de Yotún, que antes hay mano de Neymar, y en otros casos no se vio nada, porque no se recurrió al VAR. ¿Qué piensas tú? ¿Te parece, coincides conmigo en que el VAR va a determinar posiblemente alguna eliminación y alguna clasificación? A ver, Pedro, el VAR vino para quedarse, dicen muchos, y creo que va a ser así, porque no podemos estar ajenos a la tecnología. Pero el VAR, ya en la Copa América, ya en la Copa América de Brasil, tuvo muchos problemas. Y algunos partidos de Copa Libertadores, que hemos visto también, lo mismo. Creo que acá en Sudamérica, creo que acá en Sudamérica todavía, estamos lejos de llevar esta tecnología de la mejor manera. Que no les quede la menor duda. Estamos lejos de llevar esta tecnología de la mejor manera. El VAR vino, muchas veces, para rectificar las decisiones de los adultos, para rectificar los errores, diría yo, de los adultos. Y a algunos árbitros, les va a costar aceptar esto. Entonces, si la gente que está en las oficinas del VAR, si la gente que está adentro, con la maquinita, y viendo las imágenes, va a estar para respaldar, esto que viene sucediendo, y que hemos visto. Los errores arbitrales, los errores arbitrales, entonces ahí sí, el VAR va a determinar lo que tú dices, eliminación o clasificación de algunos equipos. o rectificamos eso, o se rectifica eso, o vamos a seguir teniendo problemas. En el partido Chile-Uruguay, Uruguay-Chile, Uruguay-Chile, vimos una mano, todos la vimos, una mano en los minutos 90, donde definía Chile, y dijeron que no. Y escuchaban ustedes los audios, y eran visibles. No, no, sí, no, la mano no está separada, no, no hubo separación. O sea, confunden más, o creen que confunden, pero los que estamos en el fútbol nos damos cuenta que no. Lo mismo que ha sucedido el 13, el martes. Entonces, si dicen, es más, Tite, en su conferencia, dijo muy sabiamente, el VAR vino para impartir justicia, ¿no? Pontificó. Entonces, la pregunta que faltó ahí es, ¿y hoy hizo justicia el VAR? Ese es el análisis que tenemos que hacer todos. Y los que más tienen que hacer este análisis son las personas que están ligadas al Departamento de Competición de Arbitraje de la Conegola, sin lugar a dudas. Pero en este momento no está funcionando. Es más, escuché, leí a Castrilli, y Castrilli fue como si nos hubiéramos leído la mente, en el sentido de que a algunos árbitros no les va a costar aceptar que una máquina o que gente arriba que maneje la máquina, la tecnología, rectifique los errores que él comete en el campo. Pero para eso se implementó el VAR. Entonces, si no reconocemos eso, de parte de las autoridades, todo el mundo se va a complicar. Hoy te toca a ti, ayer le tocó a Chile, mañana le va a tocar a Argentina o a cualquier otro equipo. Entonces, es como una ruleta esto. Y ahí sí tenemos que rectificar desde la cabeza, desde arriba. Ahora en la Comegol deben estar viendo todas estas cosas. Y si aceptan que lo que cobró Bascuñán está dentro de lo correcto, quiere decir que hay un error. escuché, leí comentarios de Chile, de Argentina, del mismo Brasil, de Uruguay, de Ecuador, donde decían que los fallos arbitrales habían sido preponderantes, habían cambiado el trámite del partido. Punto. Digámoslo elegantemente, digámoslo elegantemente. Pero resulta que ahora con las imágenes que nos enviaron nos dicen no, todo está correcto, el alto estuvo en los clubes. Hay una jugada puntual que el VAR en otros lados ya lo está manejando. Antes del segundo penal, del penal de Zambrano, hay un flagrante de un jugador brasileño sobreadvíncula. Sobreadvíncula. Y normalmente el VAR tiene que decirle a Bascuñá, ojo, revise esta jugada, retrocede y tienes que ir a la jugada primaria donde se inició dicha jugada, y perdonen que redonde. Pero no, nadie tocó ese tema, nadie habló. Eso es lo que no está bien. Ahora, no podemos nosotros caer en el juego de estar cayendo en el plan de víctimas. No nos victimicemos. Perú ya no es un equipo que se puede victimizar de ninguna manera. Perú es un equipo ahora competitivo. Eso hace que se fijen más en nosotros, que se cuiden más en nosotros. Y eso es lo que tenemos que mantener. Eso es lo que tenemos que mantener. la protesta formal de la federación, no sé exactamente cómo, o cuáles las formas a seguir, no sé cómo el procedimiento a seguir, pero va a haber seguramente. Eso no va a cambiar el resultado del partido. No va a cambiar el resultado del partido. Pero nosotros tenemos que estar atentos desde nuestro lado a lo que viene y entender plenamente que este equipo nuestro, que se ha vuelto bien competitivo, va a dejar todo en la cancha para seguir tentando la clasificación hasta lo último. Pero Juan Carlos, no hay que perder de vista que los que designan los árbitros finalmente tienen nacionalidades y hay equipos grandes y hay equipos chicos en Sudamérica. Y nosotros por ahí éramos antes un equipo al que no le daba mucha bola. Decían vamos a Lima y que me pongan cualquier árbitro porque finalmente lo más probable es que gane en Lima. Eso está claro que ya no está pasando porque a Pitana no lo pusieron en Paraguay por nosotros, lo pusieron en Paraguay por Paraguay y a Bascuñán no lo han puesto en Lima por Perú, sino lo han puesto en Lima por Brasil. Entonces esa es la parte que tenemos que ser muy firmes con CNM y saber que no nos pueden agarrar de tontos porque si no somos enérgicos y yo estoy de acuerdo con que hay cosas que no se tienen que hacer públicas y hay que ser enérgico de la puerta para adentro y no pretendo ahorita que me digan qué es lo que va a decir la carta, no importa que nos lo digan a nosotros, pero adentro con Mebol se tienen que hacer sentir porque si no nos van a pasar por arriba toda la eliminatoria porque ahora nos tienen miedo. Ahora Perú es un equipo al que le tienen temor, al que saben que hay que poner un poquito más porque si no no le ganas porque el otro día Brasil no nos ganaba sin vacuñados. Tienes toda la razón en el caso este de lo que significa escoger a los árbitros para determinados partidos y hay nacionalidades y nacionalidades, hay camisetas y camisetas. Tienes razón, Diego, el fútbol es así y sobre todo en esta parte, en esta parte del continente es así. Yo, particularmente, si me tengo que meter en cosas que no me competen, me voy a meter. Yo estoy acá para defender a la selección. Yo estoy acá para defender los intereses del fútbol peruano. Y les voy a decir algo que suena incidencia, pero antes de la pandemia yo había quedado con Ricardo y con Agustín en que se me permitiera viajar a Paraguay para tener una reunión con este señor Senene, Wilson Senene, para charlar exactamente lo mismo para hacerle recordar lo que había charlado Edwin Oviedo en la liberatoria pasada. ¿Vamos? Y vino esta bendita pandemia que nos metió a la casa, que nos cambió la vida, que nos sacó de nuestro trabajo, que nos llevó a vivir de una manera que jamás hemos pensado vivir y se nos fue pasando el tiempo. Y encima de repente un día la FIFA o con Mebol no sé, dicen en octubre se juega. Cuando todos pensábamos, yo particularmente, que la cancha no estaba pareja y que jugábamos el próximo año todavía. Entonces todas estas cosas fueron quedando rezagadas y tenemos que, yo particularmente voy a estar pensando en todo, en todo para que esto no nos vuelva a pasar, para dejar tranquilo a Ricardo, para que Ricardo haga el trabajo, el excelente trabajo que viene haciendo y toda la gente que lo rodea, los jugadores que sigan entregándose como lo están haciendo y nosotros desde nuestro lado tenemos que darles las facilidades a ellos para que se desarrollen de la mejor manera y para que no volvamos a sufrir este tipo de situaciones. Por supuesto, completamente de acuerdo. Me tengo que ir a la pausa, muchachos, rapidísimo, para seguir conversando con el profe y volvemos, porque tenemos muchísimos más programas. Este es Al Ángulo, no se vayan a ir. Ya venimos. Hemos vuelto, queridos amigos y amigas, muchas gracias por seguir con nosotros. También gracias, Requelme, el coordinador de piso por siempre estar de pie, expectante, cualquier problema, cualquier cosita que haya que solucionar que casi nunca pasa. ¿Alumno García me levanta la voz? Me levanta la mano, digo, para alguna preguntita. Ah, un datito que me quería tirar ahí, pero más adelante lo mencionaré porque tenemos de invitado al profe Juan Carlos Oblitas y hemos estado conversando mucho sobre lo que pasó en el partido ante Brasil, temas muy discutibles, polémicos, pero a mí me gustaría profundizar un poco más en lo que se nos viene, no solo ante Chile este 12 de noviembre, sino también con respecto a lo que usted, profe, ha visto con los otros equipos. ¿Cuál ha sido el panorama? ¿Puedo hacer una de Perú antes de pasar a otros equipos? Sí, sí. ¿Una de Perú? Dale. Iba a mencionar esto y antes de ello, preguntarle si dentro de nuestro equipo, nuestra selección, ha habido alguna sorpresa que haya sido ponderable, haya sido resaltante para el cuerpo técnico. Me encantaría puntualizar, por ejemplo, el caso de Carrillo, que en algunos casos se ha criticado por la liga en la que milita, pero nos tiene encantados con estos tres goles en solamente dos partidos. Porque Juan Carlos a veces se permite hablar con los jugadores y decirles algunas cosas puntuales. Capaz, no sé, estoy especulando, Juan Carlos, hablaste con Carrillo sobre su responsabilidad en este equipo acerca del gol, que sin Flores y sin Paolo tenía que sumarle gol. No, no, yo les voy a decir por qué, por estos benditos protocolos. Cuando ya entran a la burbuja, yo no puedo estar tan cerca de ellos porque yo no estoy en la burbuja. Por eso es que ustedes me vieron en el estadio arriba y cuando bajé ya al camarín ya fue al final del partido, pero lógicamente con toda la, 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 así, con todo lo que pasó, con todo lo que pasó, me senté hablando un rato con Ricardo y ya después fue a casa. Ya no tuve después tiempo de hablar con los jugadores porque no quería faltar al protocolo, pero, y yo creo que la, 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 la mejor noticia que tenemos a nivel selección en este momento, primero, lo grupal, creo que el equipo está bien, creo que el equipo se le vio, como dice José, bien parado, regular, futbolísticamente hablando contra Paraguay, sin tener muchos contratiempos, nos complicamos tontamente en un determinado momento, y contra Brasil, creo que hicimos un partido muy inteligente, bien jugado, muchos momentos de, a la par de Brasil inclusive, debe estar entre los tres mejores equipos del mundo, y eso me reconforta mucho. individualmente, si bien es cierto, hay casos, como he hablado del medio campo, por ejemplo, casos puntuales, creo que lo de André ha sido para nosotros una bendición en el sentido de la eficacia frente al gol, de la gran eficacia que ha tenido, y no solamente eso, sino lo bien que ha rendido, lo bien que ha jugado, yo recuerdo que muchos decían, André, sí, juega en Arabia, que podría, podría haber estado mejor en otro lado, yo también pienso lo mismo, pensaba y pienso lo mismo, por las condiciones que tiene, pero déjenlo ahí, porque está jugando ahí, y viene, está bien, es el mejor físicamente, no tiene ningún problema, y entonces, es una, hasta cierto punto, en estos dos partidos ha sido una bendición la actuación de André dentro del conjunto. Claro, porque él, o sea, hay este comentario, obviamente, sobre el tema de André, porque por lo buen jugador que es, pero él mismo, una charla, Juan Carlos con él, acá, nos decía, yo estoy feliz acá, y hablaba de su felicidad, perfecto, caso cerrado, ahí va a estar, todo bien, pero ahora él, pero además se siente importante, se siente importante, es protagonista, juega siempre, tampoco fue muy cerrado el caso, o sea, tú dices, caso cerrado, no sé si está cerrado contigo, sí, cerrado, oye, tú sabes el saludo que me di con André en el partido, perfecto, un caballero, un señor, si Carrillo le suma bola, si Carrillo le suma bola a su carrera, va a recibir ofertas ahorita de las niveles de la ciudad, a lo que voy yo, o sea, a lo que voy, a ver que lo llamen del Mila, está contento, no, 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 déjalo ahí nomás, él ha dicho que no quiere en ningún lado, déjalo ahí, el profe ahorita también ha dicho, déjalo ahí, no, pero una cosa Juan Carlos, pero aparte de eso, o sea, tiene que haber habido algún tipo de, eh, pienso yo, no es coincidencia que André pase de hacer un gol cada tanto a hacer tres goles en dos partidos, y que sea hoy día uno de los goleadores de la eliminatoria, entonces pienso, no sé qué piensas tú, tiene que haber habido algún tipo de indicación, seguramente de Gareca, de que el arco, no pateaba al arco, él nunca pateaba al arco, él era desequilibrio y la búsqueda del pase, del pase gol. Es que estaba más por el extremo, ahora tira más por el centro. Pero hoy día también hay ausencias, y es posible, te lo pregunto Juan Carlos, no lo sé, si es que de repente ha sido parte del plan, que él también tenga, que reciba el compromiso de decir, oye, no está uno, no está el otro, yo tengo que darle un poquito más a Perú, y eso ha influido en su determinación para patear. André gol de cabeza, no lo tenía haciendo gol de cabeza, no es casualidad, además, para hacer un gol de cabeza, tiene que estar en la posición que él ocupó en esa jugada, no es casual. Dos, bola llovida en el área de Paraguay, le pega en primera, no le llega a pegar todo bien, le pega en primera, eso es determinación. Y lo del otro día con Brasil es, ya ni te cuento, eso fue dibujado, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? Él ha sentido de repente esta... Hay una madurez, ¿no? También la madurez, ¿no? Esa responsabilidad. Esa responsabilidad de decir... ¿Ah? Esa responsabilidad de decir... Yo creo que eso que dice Diego tiene mucho de razón. André, todo el tiempo, todo el tiempo se le está diciendo lo buen jugador que es, pero lo que le falta para terminar las jugadas. Y nosotros nos hemos encontrado con un André en estos dos partidos terminando jugadas, aportando al juego y haciendo gol. Yo creo que es la continuidad que él tiene, yo creo que parte de madurez y también con el tema de que si faltan jugadores, si hay ausencias notorias para nosotros, pues bien, yo tengo que asumir también esa responsabilidad. Y él asumió. Y él asumió. Hay un caso puntual que yo quiero resaltar porque lo he vivido y ese sí lo viví de cerca porque lo hemos tenido acá entrenando, está entrenando, se lesionó, se complicó, y que es el de Jefferson, parfam. Jefferson hizo un partido correctísimo, correctísimo, a pesar de todos los problemas físicos que tiene. Y no lo ha hecho contra un rival inferior, lo ha hecho quizás contra el rival más duro que vamos a tener. es Brasil, el mejor equipo. Entonces, son casos que se dan y que ahora tiene que venir el caso también de Christian Cueva que ya está jugando más y que tiene que dar más y que tiene que con su calidad dar más. Y ese medio campo que yo espero que no se muevan de ahí y que sigan jugando igual y que hemos encontrado unos jugadores espléndidos donde quizás estamos teniendo problemas con diferencia o a diferencia perdón de la eliminatoria pasada es en los goles recibidos. Estamos recibiendo más goles también. Ricardo está preocupado por eso pero sobre todo consciente han sido con derrota parada algo que en la anterior eliminatoria no sucedía. Son las cosas que ya la parte técnica y a Ricardo el Bocha el Ñol Luguito Néstor todos los que acompañan a Ricardo tienen que insistir en esos problemas que hemos tenido sobre todo en desatenciones en las pelotas paradas. Juan Carlos pero sácalos de la duda de Jefferson porque se especuló mucho sobre su estado de salud antes del partido no había comunicación oficial todas las horas de molestias de problemas físicos ¿cuál es el problema real de Jefferson? ¿cuánto tiempo lo vamos a tener bien? ¿qué podemos esperar de su estado de salud? Miren Jefferson tuvo un problema menor diría yo en la rodilla operada en el cartílago que a él se le puso un cartílago se le sacan el cartílago lo trabajan y le vuelven a poner ese cartílago en la rodilla y ahí ha habido un problema que a mí no me compete hablarlo porque no soy médico y posiblemente después de estos dos partidos vuelva Jefferson a hacerse revisar porque él lo que quiere es que pasen estos cuatro partidos los dos que ya jugamos y los dos que se vienen entonces ayer me hacían una pregunta en el sentido de que si quería que Jefferson ya consiga equipo ahora y yo decía mejor que entrenen con nosotros raro en mí pero ya pensando egoísta de mi parte ya pensando en los otros dos partidos que vienen ¿por qué? porque acá Néstor y la gente del departamento de ciencias aplicadas del departamento físico le lleva un trabajo diferenciado y correcto por eso había algunas prácticas en que veían a Jefferson y en otras que no la veían pero eso era ya concertado con él y con y con el departamento médico para que pueda estar de la mejor manera para el partido Brasil Juan Carlos ¿cómo vamos a solucionar el tema el tema de flores? el tema de flores ayer creo que jugó Edison y ahora si no nos podemos esta vez como que no hicimos mucho lío porque la oreja no estaba al cien por ciento pero con Chile y Argentina si hay que ir a a traerlo de los pelos lo traemos de los pelos o sea no en la mañana en la mañana inclusive más para nosotros más importante charlar esto que pasó ya con Bascuñán que ya ahora está en manos de la federación de la plana mayor de la federación nosotros los que estamos preocupados es que con esta disposición que sacó FIFA crearon un precedente que nos están matando algunos equipos y sobre todo en el caso de Washington y de Nueva York donde los estados sacaron una legislación que FIFA avaló de FIFA avaló ahora con tiempo yo creo que no va a haber tanto problema porque FIFA ya estuvo en conversaciones con esos estados para que hagan una salvedad con esos jugadores ahora ojo es muy posible es muy posible casi seguro que Washington el equipo de 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 Orejita de Orejita no juegue los playoff no juegue los playoff entonces yo creo que va a ser mucho más sencillo este traerlo esta vez a Oreja Flores ahí también juega Jordi Reine juega Calens en Nueva York pero Calens parece que si juega la 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 los playoff ¿no? entonces hay que esperar ese asunto pero pero ya estamos encaminados en eso hemos hablado con con Agustín Lozano y y le hemos hecho ver que que acá se tiene que hacer un trabajo con FIFA si han permitido que se juegue en octubre y noviembre pongamos la cancha pareja para todos porque si no el 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 lo lo de lo de Ruidías y lo de Valera habiendo estado en una burbuja ¿cómo cómo se explican? ¿hay alguna explicación? porque el temor era que se contagien todos a la larga ¿no? Diego eso es algo que 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 nos tiene a todos consternados porque primero que nada esos dos que se contagiaron esos dos que estaban con coronavirus estaban en mesas diferentes no tenían un contacto secretario nada que ver nada que ver ¿verdad? este yo creo que este virus es un virus que todavía no lo terminamos de conocer ni los científicos lo conocen mira lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo en Portugal mira lo que ha pasado con Paraguay con tres lesionados o sea vamos posiblemente a pesar de todos los cuidados que se hacen vamos a tener posiblemente uno o dos más así se da pero el resto se le hizo los exámenes inclusive después del partido Diego después del partido fueron al hotel y a todos se les hizo los exámenes y todos salieron negativos entonces hacemos los esfuerzos para que todo esto salga de la mejor manera ojo y son pruebas moleculares no son las otras las rápidas entonces estamos expuestos y nada es así esto pero es inexplicable los médicos no se explican en qué momento cómo ha sido quién quién los contagió el COVID-19 que nos ataca pues como dicen tú puedes luchar con todo pero no contra la naturaleza y la naturaleza es así pues cuando quiere agarrar a uno agarra a uno cuando quiere agarrar al otro agarra al otro es una guerra y en este contexto es un partido es un partido contra un contrincante invisible tal cual profe le agradecemos muchísimo por haber estado esta noche aquí en Al Ángulo ¿Qué ya? Sí señor ya Juan Carlos Aguante y Ecuador Argentina Bolivia aquí el contorso yo una vez más profe muchísimas gracias un fuerte aplauso para Juan Carlos que estuvo nosotros que tenga buenas noches nos estamos viendo chao nos vemos